Hola, buenos días. Lo primero, muchas gracias a Funsean por esta oportunidad de hablar en esta conferencia. Y, bueno, yo voy a tratar de temas técnicos y económicos. Voy a pasar rápido por temas que ya han tratado los anteriores ponentes e intentaré centrarme en los puntos que se hayan tratado menos. En la primera transparencia, lo que quiero mostrarles es lo que es una roca de selgas. Este es un afloramiento de la típica roca que hay en Marcellus. ¿Y qué querría resaltar? Pues tres o cuatro cosas. Lo primero, que como ven, tiene un color negro que parece alquitrán. Es decir, que esto es la roca madre donde hay hidrocarburos. Si aquí cogiéramos, pues nos daría eso, como un alquitrán, como una roca que va a producir petróleo. En segundo lugar, quiero que se fijen en otra cosa, que es que eso es compacto. Es decir, que aquí parece complicado que se pueda extraer hidrocarburos. Y la tercera cosa que también impacta, si se fijan en la zona de la derecha, es que está fracturada. Es decir, tiene una serie de fracturas naturales por donde podría salir ese hidrocarburo. Esto es lo que estamos buscando. Es decir, que se fractura esa roca. Por ahí es por donde podrían salir los hidrocarburos. En esta gráfica que les presento en esta transparencia, quiero resaltar, pues, compararles lo que es un yacimiento convencional de un yacimiento de selgas. Entonces, en el yacimiento convencional, que sería este, necesitamos una serie de sucesos o cosas que tienen que ocurrir a la vez. En primer lugar, tiene que haber una roca madre, que sería esta, donde se genera el hidrocarburo. En segundo lugar, tiene que haber un proceso migratorio por el que este hidrocarburo, digamos, sale de esta roca madre y migra hacia otros lugares. En tercer lugar, tiene que haber una trampa donde se acumule este hidrocarburo. Y en cuarto lugar, tiene que haber que donde se han trampado sea un reservorio con buenas condiciones, que tenga porosidad, es decir, que se pueda acumular y tenga permeabilidad, que quiere decir que cuando yo vaya a perforarlo, eso pueda salir. Eso sería un yacimiento convencional. Un yacimiento no convencional, o de selgas, sería ir directamente a la roca madre, a la roca donde se acumulan, digamos, la materia orgánica y al cabo del tiempo, porque ha habido unas condiciones de presión y de temperatura determinadas, se han transformado en petróleo o gas. Aquí en esta tabla, lo que intento comparar es qué se diferencia de un yacimiento convencional de un yacimiento de selgas. Como alguna de las cosas ya se han dicho, voy a centrarme en las cosas más que quizás no se hayan reflejado hasta ahora. En primer lugar, la probabilidad de éxito, es decir, la probabilidad de que haya hidrocarburos. En el caso del selgas, normalmente estamos hablando de probabilidades muy elevadas. El riesgo de que haya hidrocarburos o no haya hidrocarburos es muy pequeño. En cambio, generalmente en un yacimiento convencional, las probabilidades de éxito son bajas. Hemos puesto el 20-30%, pero esto ya para unos permisos exploratorios son altas. Es decir, que cuando yo realizo el primer pozo en un permiso, lo más probable es que no se encuentre hidrocarburos, porque estamos hablando de probabilidades del 10 al 15%. En el caso del selgas, esto no es así. Como ya hemos hablado, la porosidad y la permeabilidad, en el caso del selgas, extremadamente baja. En el caso del convencional, suelen ser buenas. Otro factor importante que quizás aquí no se ha reflejado hasta ahora es la recuperación, el porcentaje de recuperación del gas. Es decir, en los proyectos de selgas, del gas que está en la roca absorbido, se suele recuperar un 20 o un 30%, que esto sería un poco el orden de la recuperación del petróleo convencional. En cambio, en los proyectos convencionales, también dependiendo de las características de los reservorios, podemos llegar a recuperaciones entre el 70, 80 o incluso el 90%. Y en cuanto al tema económico, luego ya entraré, pero básicamente es completamente diferente. Partimos de una... en los proyectos convencionales con unas inversiones o unos capes importantes al inicio y para el desarrollo, luego dejas de invertir y recuperas todo el dinero. En los proyectos de selgas, como ha apuntado José María, el proyecto de inversión y de recuperación es constante a lo largo de todo el tiempo, por lo que, en cierta forma, se produce una financiación interna del propio proyecto. En este gráfico, son los típicos gráficos que se hacen en las etapas iniciales de la exploración o de la investigación de un área. Lo que queremos... se ponen en cada uno de estos puntos, se ponen las propiedades fundamentales. Por ejemplo, la profundidad a la que se encuentra la roca madre, el espesor, la cantidad de materia orgánica, la porosidad, etc. Y entonces se plotean los valores que tiene la formación determinada. Aquí, lo que se han ploteado son las cuatro formaciones más conocidas de Estados Unidos y una vez que están con sus propiedades. Cuando yo voy a un permiso, por ejemplo, en España, saco muestras de unos afloramientos, le hago pruebas de estas propiedades, si mi gráfico se asemeja a alguna de estas que ya sabemos que son productivas, pues eso va a ser una buena señal. Además, este gráfico también sirve para delimitar unos valores límites. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo. Si al final el contenido orgánico baja, por ejemplo, del 3%, pues ya es una mala señal. Si la porosidad baja también de un 2%, pues va a ser también una mala señal. Es muy difícil que eso luego sea explotado. Esto ya lo ha comentado José María. Hay dos técnicas básicas que han permitido el desarrollo del selgas. Uno es la perforación direccional. Es decir, se hace un pozo vertical y luego se perfora horizontalmente. ¿Para qué? Para aumentar el área de drenaje y que haya un incremento de producción, dado que tienen baja permeabilidad. Y luego, además, para incrementar artificialmente esa permeabilidad, se fractura. Entonces, yo, para que veáis esto, he sacado de internet un vídeo de dos minutillos y a ver si lo consigo poner. ¿Pero no se ve? ¿Pero no se ve? Ah, suena de no se ve. Sí, porque eso sería un poco triste. Ahora sí. La fertilización hidráulica ha permitido extraer el producto de un gran filtro de un gran plato de las formaciones superáneas durante más de 50 años. Es una tecnología que ha avanzado de forma continua para mejorar el acceso a estas contenidas de la vida y reducir al máximo el impacto en el ambiente. Vamos a ver cómo son el viejo. Gracias. 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 Bueno, pues voy a continuar con la presentación. Gracias. Una parte importante, como habéis visto en la minipelícula esta, es el tema del fluido de perforación. El fluido de perforación es básicamente agua que se introduce a presión para romper la formación. Gracias. Gracias. Y contiene también el propante, que sería la arena. Esos granos de arena lo que valen es básicamente para que cuando las fracturas están abiertas no se vuelvan a cerrar. Se queda ahí, digamos, entre las fracturas para que esas fracturas se mantengan abiertas y permita salir el gas, en este caso. Básicamente, el fluido de perforación sería un 95% de agua, 5% tendría arena y un 0,2% de otra serie de productos muy específicos que tienen una serie de funciones. Así, pues, por ejemplo, son cinco o seis productos normalmente, aunque en la literatura dicen que se suelen añadir muchos más. Hay unos productos que tienen la función de que no se deposite cal. Otros tienen una función durante las primeras fases de las fracturas para que se fracture más fácil, que son ácidos. También se introducen bactericidas para que no se produzcan bacterias durante este proceso que produzcan corrosión. Luego también se introducen una serie de reductores de la fricción, tanto entre el fluido y la tubería como para la fracturación. Y luego también se introducen lo que son geles para incrementar la capacidad portante que tiene ese fluido de arena y que pueda llevarse el propante. Tradicionalmente, como ha dicho José María, en Estados Unidos no se conocían cuál era la composición de estos fluidos de fracturación. Aunque en la actualidad sí que hay portales donde las empresas publican qué es lo que introducen en ese fluido de fracturación. De cara a Europa, los fluidos de fracturación tienen que cumplir, en cualquier caso, y las sustancias, pues, la regulación RIC. Bueno, entonces, ¿qué es lo que ha estado ocurriendo? No sé, eso no sé por qué no va. Ah, sí, pues, que soy un poco inútil. Básicamente, se está produciendo… Eso es Murphy. Ah, Murphy. Básicamente, en las siguientes transparencias lo que quiero exponer es que es un poco lo que había comentado Mariano, de que en Estados Unidos, porque luego hay una transparencia que este fenómeno es Estados Unidos, la evolución tecnológica se ha hecho camino al andar. Es decir, que esto es un proceso que se va mejorando continuamente. Y entonces, desde las fases iniciales, en 2004, 2005, hasta la fecha de hoy, pues, se han hecho una serie de evoluciones tecnológicas que han conducido a mejoras de la productividad espectaculares. Entonces, ¿cuáles son las ideas que están o qué tecnologías están debajo de este incremento de la productividad? Voy a pasar rápido porque no tengo tiempo. Pues, en primero, lo que se está haciendo es que cada vez se alargan más los tramos horizontales. Esto no es evidente porque implica que hay que hacer estudios de estabilidad del hoyo, el lodo tiene que ser adecuado, etcétera, etcétera. Pero cada vez se incrementa la longitud horizontal. ¿Y esto en qué se traduce? Si veis en la parte de la derecha, en incrementos de la productividad por pozo. Cada vez los pozos producen más. Siguiente evolución tecnológica, pues que cada vez se obtienen testigos y sobre esos testigos, es decir, sobre esa roca sobre la que luego se van a hacer pozos y se va a fracturar, se les hace más estudios. Más estudios para saber cuál va a ser su comportamiento mecánico, geoquímico y, en particular, cómo se van a comportar frente a la fracturación y qué sensibilidad van a tener a ser fracturados y a que se mantenga el propante dentro de ellos. Luego también en los propios fluidos de fracturación. Se tiene en cuenta cada vez más cuáles son las características de la roca, su capacidad de fracturar, para que ese fluido sea más o menos viscoso, más o menos cantidad de fluido. ¿Qué otros logros se están consiguiendo? Bueno, pues como ha dicho José María, esto inicialmente se hacía de forma muy geométrica porque era una manera de reducir costes. Se cogía un boli, se ponía horizontal, se hacían 20 etapas, 20 etapas de fracturación y todas iguales y de forma mecánica. Se ha comprobado que de esta forma de proceder, pues solo el 60% de las fracturas producen algo de gas. ¿Qué se está haciendo en la actualidad? Pues se hace un desarrollo más con la geología. Se analizan las propiedades, ya no es tan automático este diseño de las etapas de fracturación, las distintas etapas de fracturación. Y se ve que se puede llegar a una efectividad en las fracturas del 80%. Bueno, esto y así, es que veo que me mira Mariano, que veo poco tiempo. Entonces, y así hay muchos desarrollos más. Algunos vienen de, como hemos hablado, el tema de la microsísmica. La microsísmica básicamente es colocar unos geófonos que ven los pequeñísimos movimientos sísmicos que se producen al fracturar y te permiten, mediante desarrollos informáticos, ver cuál es el área que has fracturado y también a la derecha se vería cuál es el área que ha quedado con arena. Entonces, esto te permite ir rediseñando las fracturas. Otras mejoras, pues vienen muy relacionadas con el medio ambiente, que luego ya se hablarán y básicamente pasa por minimizar, como hemos dicho, el uso del agua para las fracturas, optimizar el gasto de la energía. A partir de 2015, en las etapas iniciales de una vez que se ha fracturado, hay una gran cantidad, entre 30 y el 60% de los líquidos de fracturación que retornan. Entonces, ese fluido de retorno, en la actualidad, a partir del 2015, se va a separar el gas productor y están obligados a inyectarlo. Antes se enviaba a la atmósfera o se quemaba. Todas estas mejoras tecnológicas se han traducido en que los costes de producción del selgas se han reducido espectacularmente. Cada una de estas mejoras han supuesto una rebaja en los costes. En la actualidad estamos en costes de en torno a 3-4 dólares millón de BTU y se supone que ahí más o menos nos vamos a mantener. Quizás pueda subir un poco si hay alguna exigencia medioambiental, pero por ahí nos vamos a mantener. Yo creo que esto lo ha hablado José María. Básicamente, en cuanto se analiza la rentabilidad de un proyecto, los factores claves son el gas que vas a recuperar y, sobre todo, ese IP, ese gas que vas a recuperar en los primeros años de producción, que, básicamente, casi toda la producción de un pozo está concentrada en un año. Por eso es muy importante. Y luego tienes que tener en cuenta lo que te cuesta el pozo, que sería el CAPEX, y el OPEX, que serían costes de operación normalmente ligados con el transporte del gas. Quizás aquí, que básicamente lo que quiero comparar es un proyecto de selgas versus a uno convencional, yo me fijaría en la curva de la derecha. La curva de la derecha es el EBICDA o los ingresos que se obtienen de un proyecto. En el convencional, que es el verde, como vemos, se hace una inversión muy fuerte los primeros años, con lo cual el dinero que reciben las empresas es muy grande. Posteriormente, se empieza a producir y a salir el gas y el cash flow es, digamos, positivo. En cambio, en un proyecto de selgas, como hay una inversión continua de pozos, también la recuperación es más constante, con lo cual el EBICDA no es tan pequeño, no es tan negativo en los primeros años y se mantiene más o menos constante. Esto es importante por el tipo de empresas que están involucrados en cada una de estas explotaciones. Normalmente, las convencionales necesitas una gran capacidad financiera para invertir los primeros años. En cambio, este desarrollo de selgas se ha podido realizar en Estados Unidos por empresas de menor tamaño, dado que el propio proyecto te generaba el dinero para financiar las inversiones. Bueno, simplemente esa transparencia lo que quiere poner de manifiesto es comparar los parámetros básicos de la rentabilidad. Y aquí están las cuatro cuencas más conocidas de Estados Unidos. Vemos que hay diferencias entre una y otra. Y es básicamente para reseñar que no todas son iguales. Y luego también, otro aspecto clave que quiero resaltar es que incluso dentro de una cuenca hay zonas muy buenas, zonas regulares, y entonces hay que dirigirse a las zonas muy buenas, y eso es lo complicado. Y es... bueno, esto ya... pues yo luego la siguiente parte, que era más de macroeconomía, básicamente voy a parar aquí, porque el primer conferenciante ya es centrado, que es básicamente un fenómeno en Estados Unidos. Y todavía no se sabe qué es lo que va a ocurrir en el resto del mundo. ¡Suscríbete al canal! Gracias.